¡Aplausos! 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 Le puse el nombre de Apache nomás porque fuiste uno año y estando frente a sus huachos cuando la persona bajé y cuando la persona bajé de gran perfil aguilero y cuando la persona bajé a la siente batistano y el malijo compre el caballo no le hace que se ve caro lo quiero para un buen gallo y amado Joaquín amado ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! La paz se llega al primer, se lleva a su origen de mi vista, desde esa batalla liger, borrándose de mi vista. La paz se va a salvar, se va a salvar el sol, usted sabe bien que es caro, por eso se sigue y yo. La paz se va a salvar, 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 se va a salvar. La siembro, cosecho y vendo Y hasta la ley me respetará Y si quien ande a transportarla Tengo mis tres avionetas Mil hombres a mi servicio Con son y buenas y buenas dietas Dicen que van a acabar con la mafia y con los dinaricos Primero se acabará el aire que respiramos Pues cuando mandan aquí ser Vente ya resucitamos Que a todos les va a tocar Cien kilómetros para el norte Cincuenta, quince o cal Cuarenta, para la arena Pa' Cali, porria, sin más Chicago, Nevada y Houston No les perderán llegar Cari, porria, sin más Y ya saben y conectar la señal Quieren en el puerto, chico Y al guirante dejen pasar Escuchen, miren y caen Y nada les pasará Y nada les pasará El intención de mi caballar Es mi pista clandestina Y yo me suelto del mundo Cuando me quieran comprar Si saben Por ahí hay clientes Que me hablen al celular La silla en ver un cocecho y viento Me encuentran en mi caballar Me encuentran en mi caballar Y yo me alegro por invitarnos Compa Auger La brinda del sol La macro radio Compa Regalocasí Somos descendencia Tierra Caliente Un poquito afónicos Para ellos Y en malos tiempos Compa Regalos ¿Por aquí andamos? ¿Qué vamos compadre? A la compa Antoñito A verles a los brazos El compa Regalos Continuamos No pasa nada Bonito, Bonito, Bonito ¿Qué pasó pues no, gente?